Muchísimas gracias a la gente que nos hace el favor de acompañarnos en esta tarde tan especial. Una tarde acompañada de una chica guapísima con una voz excepcional. Ya la vieron ustedes, ella es Aranza, que le damos la más cordial bienvenida al día de hoy. Aranza, ¿cómo estás? Hola Karina, qué gusto saludarte. Muy bien, muy bien. Aquí encerrada. Encerraditas estamos Aranza, pero eso no impide el tener oportunidad de saludarte y sobre todo felicitarte por un proyecto muy padre donde nos tienes de noches en vela. Ay sí, estoy feliz de la vida. Esa es la única cosa que salgo cada fin de semana o cada 15 días dependiendo a grabar mi programa. Se acaba de estrenar la semana pasada, el viernes pasado a las 10 de la noche por Mexiquense TV y por todas sus repetidoras en cable de toda la república. Pues hasta donde se nos fue muy bien, Kari, nos fue muy bien. Es un programa 100% musical, un programa de show, un programa en el que cada invitado tiene el tiempo para hablar de sí mismo, para echarse el palomazo conmigo. Eso sí es obligatorio. Oye, sí, eso está padrísimo. Déjame decirte porque el tener oportunidad, por ejemplo, de tener al maestro Carlos Cuevas, que ya lo vi el otro día ahí en el programa, y de repente decir, a ver, vamos a acercarnos al piano, vamos a cantar juntos, eso solamente lo logran personas como ustedes que tienen el talento vocal y la sensibilidad para la música. Yo sé que tienen muchos invitados, muchas sorpresas, pero creo que eso ha sido muy padre para ti, ¿no? El compartir con otro compañero cantante. Sí, absolutamente. Precisamente ese es el atractivo principal para mí de hacer este programa, porque primero que nada, creo que hay muchas cosas que tanto los medios como la gente no saben de muchos de sus artistas. ¿Por qué? Pues porque ahorita ya siento yo, en mi percepción muy personal y respetuosa de las cosas, siento que ahorita todo está muy enfocado como el morbo, como lo sensacionalista, de pronto se pierde un poquito la parte humana de esos artistas que nos gustan tanto, ¿no? Por ejemplo, un Carlos Cuevas. Y entonces yo procuro, dentro de mis capacidades, pues tener una charla como tendría con un colega, con un amigo, preguntando cosas que también yo quiero aprender, Kari. O sea, porque también hay mucho que aprenderle a todas esas figuras y qué padre encima de eso poder echarme el palomazo, que cantemos juntos, que improvisemos algo. Y luego escuchar lo que cante, pues varias, no una sola canción, ¿no? Creo que eso, lo he comentado ya con muchos periodistas a lo largo de esta promoción, creo que es algo que ya no existe. Ya no existe, o sea, y te lo digo yo, que llevo años, pues que saco discos y los quiero promover y quiero ir a cantar a la tele, y no se canta en la tele. Y eso no lo entiendo. Entonces, mi programa sí se va a hacer música. Sí, ha cambiado mucho mi manera de entretener a la gente en la televisión definitivamente. Yo creo que tú y yo venimos de esa época en la que venías cargando el disco así, bajo el brazo, llegabas a tocar a la estación de radio, pedías que tocara la canción, o llegabas a la televisora y dices, bueno, pues yo soy Aranza, tengo una nueva producción musical, este, es mi espectáculo, y esperando una oportunidad. Pero ahora las redes sociales han rebasado tanto, que bueno, hay que irse metiendo, ¿no? A una cosa y a otra, para evolucionar, pero sin perder la esencia de Aranza, que musicalmente hablando, ¿ya hace cuántos años? Uf, bueno, a nivel, el discográfico ya llevo 30 años, Karen. ¡Ah, Aranza, con el discográfico! No, 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 qué rápido, se pasa el tiempo, caramba. Si todavía me acuerdo aquella canción que grabaste, Armando Manzanero, de la telenovela Mirada de Mujer. Así es, sí. ¿Te acuerdas de aquella? Dime, dime se llama, ¿verdad? Dime, dime, de dime hace, pues ya, veintitantos años. Pero fíjate, te tocó una telenovela que hizo parteaguas en la televisión en México, porque antes no se usaba esa temática tan fuerte, bueno, que todo mundo sabe y vivimos, pero que nadie dice nada, ¿no? Y nunca has escuchado eso en las telenovelas, y de repente ver al marido cornudo, y a la mujer que realmente sufre, y que se come todo lo de los hijos y todo, y con el tema que ustedes cantaron, dime qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, ¿cómo ibas a creer? Sí, dime, dime. ¿Cómo ibas a creer? ¿Qué es lo que está pasando, si en algo te he fallado, si fue la primavera, lo que se ha escapado? No, hombre, un temazo, además, bien triste, o sea, mi maestro, esta canción está muy triste, pero cuando me platicó el guión, todavía la telenovela no salía, todavía nadie se imaginaba lo que iba a pasar con esa telenovela, y yo le decía, está súper triste la historia, esta pobre mujer, cómo sufre, ¿no? Claro. Y cuando sale la novela, y nos damos cuenta, bueno, yo que, bueno, era una, en mi casa me conocían, ¿no? Yo salía el siguiente día a la calle, al siguiente día del estreno de la novela, y la gente me saludaba, y yo decía, ¿y ahora qué les pasó? Pues que me vieron, o sea, la gente me vio, y ya llevaba yo dos discos, y entonces sí, pues fue una cosa muy padre, y tienes razón cuando dices que, tal vez nosotras nos tocó vivir como esa colita tan bonita de esa época, cuando, cuando era artista, cuando ser artista era ser glamoroso, ser, ser el centro de la atención, ¿no? Cuando, cuando realmente era importante el trabajo que hacías musicalmente, o en el escenario, ¿no? Ahorita siento yo que los medios han pasado como a segundo plano, ahora no lo juzgo ni lo critico, porque para todo hay gustos. Hay que evolucionar. Claro, pero, pero algo observábamos desde el año pasado, Humberto, que lo conoce, es mi colaborador y yo, que ahora es el, el coordinador, este, slash productor del programa, Este, y, y bueno, yo le pongo slash productor porque trabaja un montón. Todo, y aparte de todo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Nuestro productor en realidad es Jovan Peñalosa, pero yo creo que Humberto va que vuela para ser un productor asociado, porque, porque ha hecho un gran trabajo. Qué bueno. Y el año pasado, precisamente, nuestra experiencia fue que andábamos de promoción y, y bueno, tú sabes que cuando andas con el RP, pues casi, casi que duermes con él, ¿no? Entonces, este, Humberto y yo tenemos una amistad de mucha confianza, una hermandad muy fuerte, y yo le decía, es que realmente estoy hasta la madre, perdón, hasta el gorro, ahí tú le editas, estoy hasta el gorro de ir a los programas de televisión y que no me encantan. Porque el disco es una, o sea, bueno, no es porque sea mi disco, pero, pues, oye, es mi primera producción ejecutiva junto con el maestro Manzanero, este, me dio canciones inéditas, eh, y nadie lo ha hecho, porque yo tengo que ir a ser payasadas a los programas de televisión, porque eso puede cantar. Exacto. Entonces, me di cuenta cuando nos llevaban a Mexiquense, me hicieron tres programas especiales el año pasado, me hicieron uno de música ranchera. Me hicieron otro de música de uno de los discos. Total que, cuando hacía yo esos programas, se verían en toda la república y nos dimos cuenta. Sí, porque la gente es chave. Gracias. Claro. La gente, exacto. Esa, ese fue el mayor regalo que recibimos el año pasado, porque nos dimos cuenta que, a ver, ni somos antiguos, ni estamos rucos, ni, ni nada. Simple. No, es que es la verdad. Digo, estamos muy jóvenes nosotras. La música es atemporal. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que para ciertas industrias, para ciertas revisoras, no sea tan rentable la música, porque hay que pagar derechos, porque hay un montón de factores en el medio. La gente sigue escuchando música. Y todos esos programas que yo hice el año pasado, con México en particular, era increíble, porque la gente me veía en la calle y me decía, ay, vi tu programa especial del 15 de septiembre y qué bárbaro, me encantó la canción Pulanita. Y yo decía, andamos perdidos. La gente tiene mucha nostalgia, Kari. La gente tiene, están ávidos de escuchar canciones, de escuchar buena música, de sentarse a tomarse un vino o comerse su cocol, si quieres. Claro. Pero en línea y verla, ver y escuchar buena música. Entonces, pues por eso. Tiene que seguir. Es que los enamorados y adoloridos del amor hay siempre. Siempre va a haber, a lo mejor, otras épocas. Por ejemplo, tú ya estás abarcando otras generaciones. O sea, ya no nada más son los de mi edad, sino los que van para abajo y otro para abajo que se enamoró. Y de repente escuchó una canción de Aranza y dijo, oye, qué bonita letra, ¿no? O sea, oye, qué padre, ¿quién la canta? Entonces, toman el celular y entonces empiezan a ver, a ver, a Aranza, ¿qué hace? ¿Cuál canta? A ver esta canción. O la aplicación esa que le ponen el celular en la red para que escuchen la canción, ¿no? Y entonces empiezan a encontrarse una infinidad de temas que dicen, órale, sí existe. Sí, así es. Alguien que le canta el amor. Y qué manera de cantar. Ay, mi amor, gracias. Fíjate que acabo de decir algo bien padre porque precisamente lo que a mí me gustaría, o sea, a lo mejor soy extremadamente ambiciosa, pero lo que a mí me gustaría lograr con este programa es también, este, bueno, darle gusto a todas esas generaciones que están ávidas, que están nostálgicas, pero también contagiárselo. Yo tengo muchos seguidores muy jovencitos. Entonces, me encantaría poder dejar como también un poquito de ese legado, porque yo, mira, yo me siento afortunada, Kari, porque yo he crecido como artista al lado de un señor muy poderoso que se llama Armando Manzanero. Y me refiero muy poderoso en el sentido de que escribe una canción y te desarma, te hace llorar, o sea, has de cuenta que te escarba en el alma y te llega. Entonces, una de las principales cosas que yo aprendí de él es que la música, la música en particular, la música romántica, nunca va a pasar de moda, jamás. Y la prueba está en que todavía el año pasado no sé quién fue y le grabó a Doro y volvió a vender millones de copias. Entonces, a ver, nos andamos equivocando, disqueras, televisoras, aguas, aguas, porque a nosotros, al maestro y a mí nos dieron en la puerta, pon la puerta en la nariz con este disco de Solo Manzanero, que es muy romántico, pero, a ver, pero Kari, gracias, mi amor, pero está hecho moderno. O sea, no es un disco antiguo en absoluto, pero ¿qué pasa? Que nos dijeron, no, porque lo romántico no vende, ¿no? Entonces, llegamos a Sambos, que fue quien nos lo ha distribuido, y entras directamente al primer lugar de ventas. Y dices, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo mal, Kari. Entonces, pues todo este rollo te lo he hecho para explicarte un poquito por qué mi insistencia en hacer un programa musical, en lugar de hacer otro tipo de cosas, ¿no? Al final yo soy cantante, es lo que yo tengo que ofrecer. ¿Cuándo nos vemos? ¿En la noche? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Bueno, todos los viernes a las 10 de la noche por Mexiquense TV, 34.1 en televisión abierta. Para los que no tienen la televisión abierta, el canal de Mexiquense, búsquenlo en su sistema de cable. Y si no lo encuentran en su sistema de cable, métanse a su computadora o a su tablet o a su teléfono y pongan www.radioitvmexiquense.mx. Ahí, en directo, van a poder ver el programa. Los viernes a las 10 de la noche y la repetición los domingos a las 10 de la noche. ¡Qué maravillaranza! Me da tanto gusto por ti, de verdad. Ya era justo y necesario. Los tiempos de Dios son perfectos siempre. Y este es tu momento. Felicidades por eso. Gracias, mi Cari. Qué linda, qué bonita entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermosa. ¿Dónde te seguimos en redes sociales para buscarte? Ay, me las puse bien difíciles, para que no se las aprendan. Todas son aranza oficial. Todas. Instagram. Para que no les cueste trabajo, pongan aranza oficial y les va a aparecer el Twitter, Instagram, YouTube. Y ahí estoy. Ahora sí, ahora sí, gracias a la bendita pandemia, pues sí estoy súper activa. Me obligan, ¿eh? Un poco porque soy medio flojis, pero ahí estoy. Ahí se van a estar enterando de todo. A veces hago transmisiones en vivo antes de grabar y mientras me maquillan y todo eso, así que esténse al pendiente. Oye, Aranza, pues ahora todo el mundo con la pandemia, con el celular aquí, ¿no? Todos pegados. Ay, sí, qué cosa. En la computadora, que ni modo, es que hay que adaptarnos y hay que seguirle porque todo el público tenemos que poner un poquito de nuestra parte para salir adelante de esto. Y sobre todo con gente como ustedes que comparte contenido divertido, que la gente lo disfruta, pues eso ayuda a que la gente se quede en casa. Totalmente. Escuchen música, motívense. Yo sé que están bien difíciles las cosas. Todos la estamos pasando difícil, pero hay que encontrar formas creativas de llevar el pan a la mesa, siempre lo he dicho. Y si tienen a la mano programas como el tuyo, Gary, o como a lo mejor el mío o mi música, háganlo, vayan, escuchen música, ya que no nos podemos estar apertujando y abrazando. Por lo menos, escuchar música, escuchar algo lindo juntos, en familia. Y todo lo demás va a pasar. Somos un país muy grande, muy fuerte y de peores hemos salido. Así es. La música enaltece el alma, sin duda alguna. Así es. Aranza, muchísimas gracias, hermoso. Un placer saludarte, un placer verte como siempre. Y ya sabes que en Guadalajara te esperamos próximamente porque aquí, Guadalajara, es tu casa. Gracias, mi amor. Espero ir muy pronto. Muchas bendiciones. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Bye.